Y estamos en espacio abierto en nuestra ciudad de Jerez, en la calle Álvaro López. Vamos a contemplar una exposición, exposición por las ramas de Adela Olmo. Estará hasta el próximo 28 de octubre, bueno, una inauguración que tuvo lugar aquí en esta misma ubicación el pasado jueves día 6. Bueno, y ahí lo han podido contemplar, esa explicación, yo les invito a que vengan a que la lean detenidamente, justo entrar en la puerta, ahí podemos encontrar esa explicación de lo que vamos a poder contemplar. Adela Olmo, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo estamos? Muy bien. Bueno, presidenta también de Pintores del Lava, que bueno, tenéis no solo particularmente esta exposición, bueno, si no tenéis mucho trabajo, tenéis unos meses muy cargados que también habéis estado con la Fiesta de la Vendimia activo en nuestra ciudad. Sí, sí, además estamos todos los domingos bajo los naranjos frente a la Alcázar. Así nos reunimos, mostramos nuestro trabajo, pintamos y muy bien. Y va mucha gente y espero que vaya mucha más. Bueno, nosotros no nos andamos por las ramas, aunque ahora sí nos vamos a andar por las ramas y vamos a ver tu exposición. Bueno, que tenemos aquí, ¿cuántas obras? ¿Cuánto? Porque hay un montón de lienzos. Sí, más de 30, más de 30, aparte de las pequeñas que están ahí dentro. Bueno, la técnica, ¿qué técnica has utilizado para esta exposición? Tinta china y acuarela. Tinta china y acuarela. Y mucho arte. Bueno, lo que sí que vemos es que hay pequeños lienzos, otros que son de un tamaño mucho mayor, más coloridos, menos coloridos. ¿Hay diferentes estaciones o eso me parece a mí? En un tema sí hay diferentes estaciones. En los otros es diferente luz solo, porque he cogido las ramas que más me llamen la atención y que tengan una delicadeza y un movimiento bonito. Y según la luz es lo que voy haciendo y lo voy creando también. Así que, pero hay unas ramas que se repiten, pero esas sí son las cuatro estaciones y tienen su historia. Cuéntame alguna de ellas. ¿Cuál podemos ver? Y me cuentas alguna, porque yo creo que esto es bastante curioso y lo deben de saber los eres. Bueno, algunas ramas son de aquí. Esas son de cerca de la Avenida de Europa, que he visto un árbol precioso. Yo no le sé ni los nombres, solo sé que me gustan. Son pinos normalmente, la mayoría de las veces. Y también he cogido, esas imágenes son de Francia. Pasé por el, ¿cómo se llama? El jardín, el jardín de Plain. Y nada, que las vi preciosas y las cogí. Esas son de la Alameda Vieja, en los Jacaranda, en Flor. Y hay repeticiones dependiendo de, son de diferentes tamaños. ¿Qué más tenemos por ahí? Vamos un momento, sí, sí. Estas son las cuatro estaciones. Es una rama que yo, donde viví, en Inglaterra, estaba encima de una parada de autobuses. Y como yo la contemplaba y estaba enamorada de esa rama, y ahí en ese lugar viví como tres años afuera de otros que después me mudé, claro, la pude sacar en sus diferentes colores, por la estación que estaba. Están repetidas porque en una zona frondosa, en otra, claro, porque las he disfrutado y dependiendo de la luz acababa otra foto y eso, porque estaba, y de repente, la historia es que de repente se paraba el autobús justo debajo de la rama y tenía que esperar que pasara. Pero es que era un enamoramiento. Y eso, bueno, tiene, porque ahora la he hecho en diferentes tamaños, en diferentes formatos, y la he disfrutado. Al principio aún me costaba mucho, pero después ya tanto dale que dale, hasta que saliera con arte, saliera con el movimiento que yo le veía a la rama. Y cuando la vi Lucía, claro. Se enamoró también. Se enamoró también. Esto lo hacemos. Y claro. Bueno, tengo por ahí a Lucía. Lucía algún día la vamos a tener que entrevistar, ella no quiere, pero bueno, algún día la entrevistaremos, algún día hablaremos de ella, porque es verdad que este rinconcito tiene algo especial, ¿verdad? Sí. Se viene a disfrutar, a tomar un té, a conversar calladita, la gente viene a trabajar. Es un sitio muy agradable y muy tranquilo a la vez. ¿Y podemos contemplar mes a mes, bueno, algunas diferentes posiciones? Bueno, en este caso tenemos rama, pero es que para el próximo mes podemos tener algo totalmente diferente, eso es lo que engrandece un poco más. Hay otro pintor, que está Rodrigo Báez, ¿no? Y después, bueno, tiene la temporada absolutamente copada hasta el 24 y yo le estoy pidiendo el 25 ya. O sea, hay lista de espera. También animamos a todos los pintores, a todas las personas jerezanas, bueno, ilustradores, quien tenga algo que contar, que vengan aquí a este espacio abierto y también expongan su arte. Vamos a seguir hablando de la de acuarela, vamos a seguir hablando de tinta china, bueno, y de colores, porque aunque hay muchos que tienen ese fondo blanco, ahí vemos uno amarillento, color café, ¿cómo se ha realizado? Bueno, esas ramas las cogí en un bosque de chiclana y me enamoré de ellas, por supuesto, entonces tenía que mostrar la hora en que las encontré, que era un atardecer y quería que se notaran mucho, entonces nada, le di un buen baño para que hubiera un contraste que llamara la atención y además se viera natural. Eso, intentar, se plasma la belleza que tiene la naturaleza, el movimiento y la luz sobre todo. Ya ves aquí, mira, la luz, como era en grande, tenía que demostrar que la luz era diferente en toda su rama. Y ahí está, entre las oscuridades, sombras y el verdor, el cielo, todo está ahí. El color también, ¿no?, de esas hojitas, de esas flores, ¿no?, también así violeta, también. Bueno, ese también es el punto de color de contraste. Claro, y es que esas estaban en oscuro, había sombra ahí, entonces relucía solo lo que tenía un poco de sol, que eran unas ramitas ahí, es que es un matiz maravilloso, ¿cómo dejarlo pasar? La gente vive tan deprisa que no se da cuenta de la belleza que nos rodea. Es eso lo que yo necesito demostrar y mostrar. No solo, como me decía al principio, nosotros tenemos ramas, árboles de Jerez, sino de otros países, de Francia, de Inglaterra. También es un viaje a través de los árboles, de las ramas. Sí, 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 sí. Bueno, hay mucha variedad, pero a mí me tira para allá. Bueno, y te hemos visto antes porque hemos llegado y te hemos visto trabajando porque no puedes estar parada, no puedes estar quieta. No, no puedo. Entonces estaba haciendo algo con un pincel mientras llegabais y nada, ahí está guardadito. ¿Y dónde te vamos a poder ver? Porque esta es una exposición, pero como decíamos, es que estás ahí dándole vuelta a la cabeza. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde te vamos a poder seguir viendo en nuestra ciudad? Bueno, esta semana, este fin de semana, voy a montar la exposición en la librería Laberinto, que es todo de Jerez. Así que nada, podría haber trabajo allí, acuarelas, óleo, todo de Jerez. Por supuesto, árboles, naturaleza. Lo siento, eso soy yo. Bueno, eso es para los amantes de Jerez, para los jerezanos. Y bueno, los que sean de fuera, bueno, también pueden seguir conociendo nuestra ciudad de otra manera diferente y a través del arte. Por supuesto, es la ocasión para coger un buen recuerdo con arte. Así de claro, que está todo hecho a mano y lo vais a ver. ¿Y por qué no se pueden perder todas las personas que no estén viendo esta exposición entre las ramas? ¿Por qué tienen que venir? Porque es diferente, es original, es elegante, tiene luz, color y naturaleza. Es mía. Que a lo mejor, ¿no? Claro. Pero sí es verdad que muchas veces no disfrutamos tanto del campo, no disfrutamos tanto de la naturaleza. Estamos muy acostumbrados a quedarnos en casa y cuando tenemos un tiempo libre, tumbarnos en el sofá y encender la tele. No salimos al campo, no salimos a la naturaleza, no tenemos ese contacto, ¿no? Si van al campo, llevan la copita y se quedan tomando una copita y no ven lo que hay alrededor, que es una maravilla lo que tenemos aquí. Entonces, yo creo que hay que disfrutarlo. Y aunque sea muchas veces, porque siempre es verdad que tenemos un árbol siempre en mente y decimos, bueno, este es el mismo árbol de siempre, el que pasa al lado de casa, el que está al lado de la plaza donde siempre he jugado, pero esa rama, ese árbol va cambiando a lo largo de la vida, igual que lo hacemos nosotros. Sí, cambia de la mañana a la tarde. Se ve absolutamente diferente. Hay árboles que no llaman la atención porque en ese momento no tienen la luz adecuada, pero si tú lo miras a otra hora, se ve que es una preciosidad. Es solo eso, hay que saberlo buscar en un momento adecuado y disfrutar de la luz, de la sombra y de todo eso. ¿Y cómo realizas el trabajo final? O sea, coge, haces una foto y luego lo plasma, te sientas y lo contemplas, ¿cómo es ese proceso y cómo finalizas? A ver, normalmente, justamente por coger la luz que yo veo que está bien, cojo una foto, pero después vuelvo a pasar y veo los detalles que pueda tener. Entonces trabajo entre el natural y la foto, porque no puedo estar tres, cuatro horas intentándose, no, pero eso es lo que hago. Ahí también hay uno que me llama muchísimo la atención, que es lo que vemos, es la Torre Eiffel. Esa foto la cogí yo. Y es que fue por casualidad. Me puse a caminar porque, bueno, allí mi hermana voy mucho. Y fue un momento que dije, pero si está perfecta. Y cogí la foto, me la traje y ya está. Ya podrás ver que está la Torre Eiffel y con las ramas de plátano. Sí, sí. Y el verde, las diferentes tonalidades que hay de verde en un mismo árbol. Sí, sí, sí. Sí, ya ves que... Y eso se puede hacer un poco más grande incluso... No, no voy a soñar. Mi alma divaga, mi pensamiento además. Allá se repiten las cuatro estaciones y allá tengo una rama que ya se presenta con más sombra y unos brotes verdes y cosas más pequeñas. ¿Y se pueden adquirir? O sea, si hay alguien que venga aquí y se enamore de alguna de las obras, puede decir, oye, Adela, yo me la quiero llevar a casa. Está a disposición de... ¡Vengan a buscarla! Bueno, vengan a Espacio Abierto, disfruten, tomense un café, un té, desayunen, merienden... Pregúnen con la amiga aquí y deciden qué vais a querer. Perfecto. Y si no, bueno, si no os gusta o si al contrario os gusta demasiado Adela Olmo y esa entre las ramas, bueno, pues pueden disfrutar. Vamos a recordar. ¿Dónde te van a poder contemplar próximamente? Vamos a recordar en la... Sí, en el laberinto. En la librería laberinto. Sí, sí. ¿A partir de cuándo más o menos? ¿Está cerrado? A la una tengo que estar allí. Perfecto. Tengo que montarla. Perfecto. Ya este fin de semana estará allí y van a ver lo que hay en cuanto a Jerez. Son acuarelas, ya he dicho, y óleo, pero podéis disfrutarlas y allí hay muy buena atención y un sitio muy agradable también. Adela, muchas gracias por atendernos, muchas gracias, bueno, por esta exposición que nos regalas a todos los Jerez. Y gracias, Lucía, por tener este espacio tan bonito. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Bueno, pues ya lo saben, hasta final de este mes pueden venir a Espacio Abierto y pueden disfrutar, entre las ramas, pueden disfrutar, bueno, del arte de Adela Olmos. Y este reportaje en Espacio Abierto nos vamos ahora hasta otro enclave de nuestra ciudad de Jerez. Vamos a conocer también otra exposición, exposición solidaria en una librería de calle Biscochero. Como saben, que bueno, que a partir de un euro pueden adquirir un ejemplar, pueden colaborar con distintos proyectos. Bueno, por ejemplo, como es este, son mujeres artesanas que, bueno, que tienen toda una vida a sus espaldas y sobre sus manos, porque con sus manos, bueno, intentan cambiar un poco la realidad de Senegal, en concreto de la zona sur de este país. Nos vamos hasta Aida Bux Amor, se encuentra en calle Biscochero, en nuestra ciudad de Jerez. Este es el cartel de Hecho Manu, una exposición fotográfica que, bueno, que está en el centro de nuestra ciudad de Jerez, en la librería Aida Bux Amor, librería de segunda mano, bueno, conocida por todos nosotros. Luego vamos a hablar también de la labor que desempeña no solo en Jerez, sino también en el mundo entero de esta librería. Cher, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, gracias por acogernos y también gracias por acoger esta exposición, porque no solo se puede venir a disfrutar de la lectura, vender, sobre todo donar, mejor dicho, donar libros y adquirir libros a esta librería en el centro de nuestra ciudad, sino también, bueno, una exposición fotográfica que viene por primera vez a nuestra ciudad. Pues sí, la verdad que estamos muy contentos los voluntarios de poder tener esta exposición aquí. Nos viene de la librería de Santander, son 25 fotografías y, bueno, pues las vamos a tener, se puede visitar en horario de librería. Siempre que está abierta la librería pueden entrar, no hay que pagar para ver esta exposición, ¿no? No, 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 claro. No, 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 claro. Es un momento gratuito. Claro que sí, es un poco para conocer más la realidad de estas mujeres, ¿vale? Si querés hablamos ahora del proyecto. Esta exposición que se llama Echa mano, pues nos habla de las manualidades, de la artesanía que realiza un grupo de mujeres en el sur de Senegal y a través de esta artesanía, bueno, pues han conseguido que cambiemos nuestra mirada respecto de ellas, ¿no? Y me parece que son unas mujeres muy valientes que luchan en un mundo muy difícil, pues con su diversidad funcional. Y todo ello, como decimos, a través de esta fotografía, bueno, ahí está nuestro compañero enfocando ese proceso de creación del cartel, bueno, a través de una fotografía, se hizo ese dibujo, luego con telas, el collage, bueno, también se digitalizó. Y ese es el cartel, el cartel con el que hemos empezado esta entrevista, que, bueno, que luego también lo seguirán viendo y lo verán. Yo le invito a que vengan aquí a esta librería Aida Books Amor, bueno, en nuestra ciudad de Jerez. Y como decimos, Echere, bueno, pues 25 retratos, 25 fotografías de esas mujeres senegales, bueno, que intentan cambiar su vida, intentan cambiar un poco su realidad a través, bueno, de trabajos tan habituales, tan clásicos, como es la artesanía, el mimbre, todo, la cerchería, todo a través de su mano, a través de sus dedos. Exactamente, así es, a través de la artesanía y del trabajo hecho a mano, pues ya lo que estamos poniendo, ya ponen en valor lo que es su dignidad y sus derechos. Y nosotros simplemente lo que le damos es visibilidad. Y se puede contemplar siempre en la parte de arriba de la librería, justo arriba de todos esos estantes, de todos esos libros, bueno, que podemos ver, en su mayoría son imágenes en blanco y negro, ¿no? Sí, son unas imágenes preciosas, ya los que conocéis la librería sabéis que no tenemos mucho espacio, pero tenemos un compañero que ha hecho una auténtica maravilla y ha puesto las fotografías de una manera muy bonita y creo que es un lujo tenerlas aquí. Bueno, también hay que reconocer el trabajo de los autores, ¿quiénes son los autores de esta fotografía? Pues mira, los autores son tres jóvenes que se llaman Valentina Ángela y Pablo y que hicieron su trabajo de fin de máster, precisamente realizando esta fotografía en Senegal. Bueno, como decimos, la primera vez que viene esta exposición a Jerez, a esta librería, pero bueno, tampoco se descarta más exposiciones, ni mucho menos que que vuelva a venir, ¿no? Por supuesto, tú sabes que nosotros queremos ser no solo un centro de solidaridad, sino también de cultura en el centro de Jerez, siempre he defendido que es un punto abierto a la cultura, a la solidaridad y a lo que haga falta. Bueno, hablábamos de imágenes en bronquino, pero Miguel, si enfocas estas imágenes, bueno, estas son a color, son diferentes, bueno, pero que todo siempre está ahí hecho a mano, siempre está ese en detalle de las manos, de la mirada, siempre del rostro, bueno, y de la mujer, ¿no? La mujer muy presente. Muy presente porque son ellas las que realizan estas manualidades, esta artesanía, más que manualidades, que me sale esa palabra, y ellas lo están vendiendo en Senegal, en algunas ferias, incluso en los propios talleres, y ellas están cambiando su propia economía doméstica, y además aportan para su propio cuidado, o sea que es un valor increíble. Bueno, que es necesario que haya chicos, que haya personas como esos tres autores, que muestren la realidad, bueno, y nosotros luego también tenemos que acercarnos a ella, tenemos que empatizar y tenemos que conocer la realidad, bueno, una realidad que está muy unida, muy vinculada a la labor que realizáis aquí en esta librería, ¿no? Sí, tú ya nos conoces y sabes que evidentemente nosotros hacemos una labor social que nosotros ponemos en valor lo que ellas nos transmiten, ¿no? Y que nosotros trabajamos que nuestros libros son para salvar vidas y que nuestras ventas son todas para salvar vidas. Bueno, y cuando hablamos de venta, bueno, ya están empezando en casa, bueno, seguro que me vale 10, 15, 20 euros el libro, el ejemplo, para nada, ¿no? Porque aquí es muy fácil donar y muy fácil también llevarse un libro a casa. Claro, mira, nosotros aceptamos todas las donaciones que nos quieran traer, excepto las enciclopedias, porque hoy en día ya sabemos que no las quiere nadie, pero sí que luego los libros los ponemos a unos precios muy asequibles, partimos de un euro, dos, tres, creo que el libro más caro que hemos tenido, pues ha costado cinco euros, ¿no? Pero que son libros muy asequibles y además pues ahí es un ambiente de donar, de curiosear, de vivir los libros. Tienen aquí los libros una segunda oportunidad y nosotros conseguimos además, pues, cambiar realidades en otros sitios. A mí se me ocurre y me apetece, por ejemplo, venir, he hecho mi paseo por el centro y luego vengo aquí a ver esta exposición, porque es realmente curioso y no solo nos quedamos con una simple estampa, con una simple fotografía, sino que también hay un código QR que es muy fácil. Con el móvil se escanea, se lee ese código QR y accedemos a qué? Accedemos a un documental sobre esta fotografía, o sea, que va más allá y podemos acceder a ese documental y a toda la información que yo te estoy contando, pues, la tienes ahí en ese código QR. Una información mucho más ampliada, también desde un punto de vista diferente, bueno, no solo con la fotografía, sino también con el vídeo. Bueno, pues podemos contemplar esta realidad y nos hacemos un poco más conscientes, más partícipes de esta realidad de estas mujeres en el sur de Senegal, como me comentabas, Echel. Y nos animamos también a llevarnos ese libro por un euro, que también estamos ayudando desde otra manera. Hombre, claro, claro, porque como tú sabes, nosotros tenemos otra serie de proyectos, por ejemplo, nuestro proyecto de traer niños que se tienen que operar aquí en Europa, el proyecto de trabajar en el norte de África con mujeres maltratadas, hay muchísimos proyectos que tú sabes que la página web los tiene, que lo tiene perfectamente explicado y todo muy bien detallado. Lo importante es, ¿hasta cuándo está esta exposición? Vamos a recordar también los horarios. Vale, pues mira, estará hasta mediados de enero, o sea que tenemos tiempo para pasar y lo hacemos en horario de librería, es decir, ahora estamos por la mañana de día a una y media y por la tarde de cinco a ocho. Y los fines de semana, que son cuando también muchas personas libran, ¿pueden venir? Sí, perfectamente, el sábado por la mañana hacemos horario de diez a una y media, con lo cual el paseíto del centro y visitar la exposición sería un muy buen plan. ¿Y el libro? ¿Que se lleven el libro? Por supuesto que sí, eso es que lo doy por hecho, que el que viene se lleva, se tiene que llevar el libro. Muchas gracias, Echel, por partida doble, bueno, por invitarnos, por acogernos y sobre todo también, bueno, por traer esta exposición y por mostrar a todo el mundo la realidad que padecen en Senegal, en el sur de Senegal, estas mujeres. Y bueno, que nosotros podemos ayudar, que aunque parezca que desde esta vida tan acomodada que tenemos, tenemos absolutamente todo, bueno, también tenemos que darnos con esa dosis de realidad, tenemos que encontrarnos, bueno, con esta vida tan diferente. Y oye, que podemos ayudar con la donación de un libro, adquiriendo un libro por un euro o simplemente difundiendo esta exposición y difundiendo la labor que realizáis. Claro, y ofreciéndose como voluntario. También, que no lo hemos hablado. Claro, se puede ser voluntario y yo creo que es un voluntariado precioso el que hacemos aquí. Te quiero dar las gracias a ti, a vosotros por la voz que nos da y la difusión que nos ayudáis a dar. A las gracias siempre a vosotros, Echel. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a recordar, recordamos, Miguel, si te parece, enfocando ese cartel para que lo tengas en casa esa imagen, exposición fotográfica, reto, miedo y esperanza de las mujeres senegales con diversidad funcional. Bueno, una exposición que ya está abierta, que la podemos ver aquí en Aida Books Amor, en el centro de nuestra ciudad de Jerez y que estará hasta el próximo enero del año 2023. Nosotros vamos a finalizar ya, es el jueves 13 de octubre, bueno, el programa dedicado a Rafa Verdú en ese día, día triste, día de luto en nuestra ciudad. Nosotros nos vemos la próxima semana, bueno, pues como venimos haciendo, hablando de Jerez, es la información más local, más cercana, entrevistas, reportajes, noticias y sucesos de lo que ocurre aquí, en Jerez, en nuestra ciudad. Nos vemos el próximo día. Sean felices. ¡Gracias!